¿Sí? Sí. Le pongo el... Ah, ok. Vamos a agrandar aquí un poquito. Bueno, ese compañero del CIFA nos va a... ¿Cómo se llama? A resolver el ejercicio de... ¿Deyer? Y no va a explicar, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Entonces, le damos el... ¿Cuántas instrucciones me salieron? Me salieron 17. ¿17? Sí. Ok. Vamos a ver. Bueno, de acuerdo a como yo lo veo... Entonces, ¿en qué consistía el ejercicio? Vamos a ver, Manuel. Bueno, el ejercicio era multiplicar dos números, ¿verdad? Ok. Entonces, para lograr eso, ya que ahorita solo tenemos la función de sumar, lo que debemos hacer es agarrar uno de los números y sumarlo una cierta cantidad de veces, incluyendo el otro número que se va a sumar. Ok. Entonces, recuerden que, bueno, ese es el típico algoritmo de multiplicación, ¿verdad? Bueno, básicamente, un montón de sumas sucesivas, ¿sí? Bueno, este es un buen ejercicio, ¿verdad? Porque, a pesar, bueno, de que eso no es, o sea, no es PIC, o sea, no es ensamblador de PIC, pero da una muy buena idea de cómo se llama de lo que viene después, ¿sí? Al menos en, ¿cómo se llama la arquitectura de 8 bits? Entonces, digamos, en PIC no hay multiplicación ni división, ¿verdad? ¿Sí? Aparte de que, ¿cómo se llama? Una muy buena idea de cómo hacer SIC, por ejemplo. ¿Sí? Y cuestiones de condicional. Entonces, es una muy buena, una muy buena práctica. Márquelo ahí, déjense, por favor. Marcelo, Marcelo. Marcelo Calix. Soy el compañero, ¿verdad? Marcelo, Marcelo, ¿verdad? Y voy a explicarle cuál es la idea. O sea, voy a hacer una prueba de historia, como dice. Bueno, son 17 instrucciones. Primero, el multiplicador va a multiplicar A por B. Donde ahí B son constantes. Ahí pondría yo los números, ¿verdad? Que voy a multiplicar. Quiero 5 por 4. Entonces, en vez de número A, pongo número 5. Y en vez de número B, pongo número 4. Correcto. ¿Ok? Entonces, voy a ocupar lo que es la variable de respuesta. Para acarrearla, por así decirlo, en las sumas. Y es un contador que me va a limitar el ciclo. Y pues el contador lo voy a comparar con la variable B. Ya que estoy multiplicando A por B, significa que voy a sumar A B veces. Entonces, el contador se va a encargar de eso. Creo que mejor le hubiera puesto N. Porque B es B, es B, es B, es B. Sí. No es B. Pero bueno. Entonces, vamos a cambiarle. Bien. Ok. A ver. Ok. Vemos, aquí empieza el ciclo. Aquí. Aquí. Las primeras siete instrucciones fueron para preparar las variables. Prácticamente como declarándolas e iniciándolas. Inicialización. Sí, inicialización. Entonces, ahí empieza el programa. Compara 21. 21 está guardada la variable N. Ajá. En la casilla, por así decirlo. La va en la 20, ¿verdad? Sí, la va en la 20. Entonces, compara el comparador. Cabe destacar el hecho de por qué el contador está declarado de último. Para que éste se mantenga en el acumulador. Y pues de un solo pase a trabajarse con él. Ya que es lo primero que se va a hacer. Entonces, por eso la declaré de último. Entonces, y pasa a comparar el cero con el acumulador que fuera N. Si N es desigual, entonces pasa a la siguiente. O sea, si es igual, pero digamos que el acumulador es igual al valor que está en la celda 21, se va a saltar ese jump. Si, es el jump. Y se para. Correcto. Es decir, ahí, a ese punto, ¿ves? Ya terminé. Y ahí se la N es suma. Que sería el equivalente a decir que N es cero. Entonces, un número por cero es cero. Entonces, se para. Si ya fuera al revés, A es cero y N es un número, entonces va a ser la operación, pero en cada suma va a sumarse cero. Entonces, al final queda cero. Entonces, bueno, dado el caso que no es igual, pasa al jump, que es el once. Jump a la instrucción once, que es acá. Esto modifica, pues, el acumulador que inicializa en cero, se suma uno, se vuelve uno. Lo vuelvo a guardar donde estaba antes. De ahí cargo la variable de respuesta, que en este caso es cero. Entonces, ahí le sumo la variable A. Esa es la primera suma. De ahí la guardo y después vuelvo a cargar el acumulador. Y de ahí llega al salto. Se redirige a la comparación. Entonces, uno es igual a N. Si N fuera a dos, entonces no, vuelve a ser lo mismo. Y así sucesivamente. O sea, Mario, le dijiste contador o acumulador en el LAT. Todo, mira, todo... Siempre tu acumulador es donde vas a guardar tu variable, tu número. Y es el que vas a usar. Por eso está loading, storing, loading, storing. Entonces, el contador es lo que... Vos usas el contador para modificarlo. Para saber cuántas veces lo vas a sumar. El contador... Bueno, pero el contador es... Inherente al programa, entonces... ¿Cómo no? El contador es inherente al programa, ¿no? Define inherente. O sea, inherente, pues, ya lo trae, pues, el contador siempre... Lo que dijo el dinero ayer, que siempre él va a estar sumando uno. Por eso... Sí, pero eso es secuencial. Ah, ok. Ok, pero estamos hablando de program counter, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de otro contador. Es decir, él tiene su propio contador. O sea... Que por eso me confundiría. Esto, al final, es un ciclo. O sea, se viene una serie de instrucciones, pero es un ciclo. O sea, si no le pusiera un contador, estaría... O sea, ejecuta una vez, o si el contador no lo modifico, se ejecutaría infinitas veces. Por eso contador Si, pero no confundir Program counter, si, es inherente Y ese, típicamente No lo tocamos, vamos a ver más adelante Que si yo lo puedo modificar de alguna manera Pero al menos en este ejemplo Yo no lo toco, si, o sea El procesador le va sumando uno para ir avanzando Instrucciones, pero si el compañero Aquí, o sea, tiene otro contador Vamos a decir, para resolver este problema Si, y claro Puedo tener cualquier cantidad de contadores Bueno, y el program counter En si funciona para identificar Que instrucción Se va a hacer, no? Exactamente La instrucción que vamos a ejecutar Ok, good, eso es todo Ok, gracias Pregunta Es muy importante O sea, de nuevo, hago énfasis O sea, este es un ejemplo Simple, pero entra al menos Todas las, o sea, todos los detalles Es un lenguaje ensamblador Es aún más limitado Lo que vamos a ver en PIC Son, dijimos, 35 instrucciones Aquí teníamos 13, si mal no recuerdo Si? O sea, pero eso debe darles a ustedes una idea De, o sea, que es O sea, programar en ensamblador O lo que algunos llaman programar a bajo nivel Si? Entonces, obviamente lo que va a cambiar De una arquitectura a otra O sea, como ustedes imaginarán Son las instrucciones, verdad? Si? Pero las ideas al final de cuentas se mantienen Si? Las ideas, los conceptos Se mantienen Si? Entonces, de nuevo, de verdad Es muy importante O sea, por más pequeño que sea Que entiendan los conceptos que están ahí O sea, por lo menos ahí hay Bueno, como genero un ciclo Si? A diferencia de un lenguaje de alto nivel, verdad? O sea, si hubiera sido un C Probablemente usted sería Ah, guay, no sé qué, verdad? Si? Aquí no, verdad? O sea, lo hacemos Igual, en vez de poner un I Cuál, si? Skip next Lo que sea Usted habría puesto un if Si? Ah, if Entonces ya se puede ir haciendo una idea De qué es lo que hace un compilador Si? Cuando transforma Si? Código a lenguaje de De bajo nivel, vamos a decir Si? Si? Se entiende entonces Todo lo que tenemos ahí Antes de que avancemos Y pasemos a las instrucciones De PIC Como tal O sea, no se usa el lenguaje de ensamblador Al menos en plataformas en vez de sí Porque recuerden que el gran problema Es que Estamos limitados en cuanto a memoria Y programando el ensamblador Vamos a decir es En primer lugar Una de las situaciones Donde tenemos Total control En cuanto al tamaño de código Porque yo elijo Las instrucciones Mientras que En un compilador El compilador Las elige por mí Si? Entonces yo no sé Qué instrucciones El compilador va a elegir Eso por un lado Y en segundo lugar Por cuestiones de timing O sea De aplicaciones Vamos a decir De tiempo real Esas cuestiones Las puedo controlar En mi ensamblador Que digo Ok, cuánto dura Cada instrucción Entonces puedo obtener Vamos a decir Unidades de tiempo Delay Que se yo Bien precisa Cosas que no puedo hacer En un lenguaje De alto nivel Si? Entonces especialmente En aquellas plataformas Más restringidas Si? Por ejemplo En pic ¿Verdad? O sea Pic 16 Pic 12 Pic 10 Son aún más limitadas Si? Si es ideal Vamos a decir O sea El uso De ensamblador Igual hay muy buenos Compiladores De ese Vamos a decir Que generan Código En un ensamblador Bastante optimizado Si? Solo que Bueno También otra de las cosas Es que La mayoría de los compiladores Son pagados ¿Verdad? Y un ensamblador Típicamente Lo puede conseguir Free Eso por un lado Entonces si ¿Verdad? Mucho Puede Especialmente En plataformas Inver Mucha de la programación Puede estar En Puede hacerse En ensamblador ¿Verdad? Si? Ok ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Ok Entonces vamos a Continuar Entonces nos habíamos quedado En este slide ¿Verdad? Aquí es donde habíamos Discutido La parte de la De la ALU Básicamente Si? Y solo voy a hacer Énfasis En un Detalle Más acá De la De la ALU Si? Y es O sea ya habíamos hablado De las dos entradas De la ALU Si? O sea uno era el El working register Como se llama En PIC ¿Verdad? O sea key tipico Antes uno se llama Acumulador Se llama el working register ¿Si? Pero es un acumulador ¿Verdad? Igual como lo vimos En el ejemplo este ¿Verdad? Ok Las dos Decíamos las dos Las dos entradas Como esta Y esta ¿Si? Y hablábamos de la salida ¿Verdad? Permiso que Me puede pasar la oportunidad Allá encima Gracias Eh Si se fijan La ALU Tiene En este ejemplo Una salida adicional ¿De cuántos bits Esa salida? De acuerdo Al Era 3 bits 3 bits ¿Dónde se guarda eso? Status register Status register Si? Ese es otro registro Vamos a decir De Vital importancia ¿Si? Aparte del working register El acumulador O sea el registro de estado ¿Si? Ahí Típicamente O ese registro Típicamente tiene ¿Cómo se llama? Tiene varios bits ¿Si? Que nos proveen cierta información Como por ejemplo O sea ustedes saben que en una suma Puede haber Desbordamiento Se llama overflow ¿Si? Entonces En el status register Va a haber un Un bit Que me dice Si hubo overflow ¿Si? O sea va a haber un bit Que se setea en uno Y me dice Hay overflow ¿Si? En el caso de la suma ¿Verdad? En el caso de la resta Si no se llama overflow ¿Cómo se llama? Underflow No es overflow ¿Si? Como es cuando estamos O sea cuando ejecutamos la resta No decimos Si voy acarreando Si no dice Recibo Tomo prestado ¿Si? Entonces lo que vamos a tener ahí Es el mismo bit ¿Verdad? ¿Si? Es si hay ¿Cómo se llama? Presta ¿Si? O el borro ¿Si? Adicionalmente Si hay otro detalle importante Es Hay un bit adicional ¿Si? Del registro de estado Que me dice Si la operación de la ALU Fue cero O sea si el resultado fue cero ¿Si? Y vamos a ver Para que nos sirve eso ¿Verdad? ¿Si? Especialmente En la parte de ¿Cómo se llama? Para comparación ¿Si? Si es mayor Si es menor Porque tampoco tenemos operaciones Relacionales ¿Verdad? ¿Cómo se llama? ¿Si? Entonces las podemos simular Vamos a decir Siempre con restas ¿Si? Y los bits de De cero Y de acarreo ¿Verdad? ¿Si? Esos son los Por lo menos los dos bits Más importantes Vamos a ver que hay más ¿Verdad? ¿Si? Y obviamente yo puedo Acceder En ese caso ¿Verdad? Al menos en el status Reis Acceder directamente ¿Si? O al menos tiene sentido Acceder directamente A los bits De ese registro ¿Si? ¿Si? Igual vamos a ver Que hay instrucción Y lo que vamos a ver A continuación Que hay instrucciones En PIC Para acceder ¿Cómo se llama? Bits individuales De un registro ¿Si? Bueno este es el esquemático ¿Verdad? Del PIC de 6xf6.8.4 Si se fijan Solo tiene 14 pines El que vamos a usar En el laboratorio Tiene 40 ¿Verdad? ¿Si? O sea tiene más pines De entrada y salida Entonces aquí Se puede ver Claramente Bueno esto Típicamente En este caso El 1 Y el 14 ¿Si? Es la energía ¿Verdad? El chip El 1 es el voltaje El 14 es lo que Llamamos el ground ¿Si? Típicamente funciona Con 5 voltios ¿Verdad? ¿Si? Hay unos que funcionan Con menos O sea consume menos Hay otra cosa Que podemos resaltar Aquí Que fuera la parte De multiplexación De pines Que decimos Entonces por ejemplo Dice aquí Voy a tomar el pin 10 Dice Es el RC 0 ¿Si? Básicamente Esto significa Puerto C Bit 0 ¿Si? O sea que Este tiene 3 puertos ¿Si? Quiere ser A B y C ¿Si? Creo que El B no está Por ningún lado Así que Básicamente tiene O sea el A y el C ¿Si? ¿Por qué le pusieron C? No sé ¿Si? Entonces ¿Se lo pueden ver? Entonces fíjense bien Este es el RC1 RC2 ¿Si? Por aquí está RC3 RC4 RC5 Entonces si se fijan El puerto C Vamos a decir El puerto C ¿Tiene cuántos bits? 6 bits ¿Y el puerto A? ¿Lo pueden contar ahí? 6, ¿verdad? 6 Esperen ¿Cómo? Desde ahí ¿El puerto C? ¿Cuál es el puerto D? ¿Por qué tienen RC? ¿Por qué son del puerto C? 6 Entonces cuente ¿Verdad? RC0 RC1 RC2 RC3 RC4 Y RC5 O sea de 0 a 5 Son 6 Van a ver ustedes que A nivel programático Yo accedo A un puerto A través de una Vamos a decir A través de una variable De 8 bits ¿Si? O sea yo escribo Y leo 8 bits Aunque al final En este caso ¿Verdad? Solo 6 de ellos Tienen ¿Cómo se llama? Tienen sentido ¿Si? O sea ya visto esto Como una variable O sea el puerto C Típica Por si ¿Si? A ver Entonces sería 0 1 6 Pero Igual Va a tener acá El bit 7 Y el bit 8 Solo que Lo que yo escribo aquí Signore ¿Si? O sea va a tener sentido Obviamente lo que yo escribo ¿Si? En los bits Desde el 0 Hasta el 6 ¿Si? Lo mismo del puerto ¿Verdad? Desde el 6 Hasta el 5 Hasta el 5 Perdón ¿Por qué se ignora El 8 y el 7? Perdón Que pasé ahí Tienen 9 bits Tienen 9 bits Ok ¿Qué preguntaba? ¿Por qué se ignora Lo que está en el 7? ¿Solo para el recordamiento? O el 6 y el 7 No hay pines No hay pines Para eso Aunque el 6 y el 7 se ignora Si En este ejemplo Entonces vamos a ver Que el ¿Cómo se llama el TIC? Vamos a usar Las primeras prácticas Del laboratorio Vamos a ver Tiene A, B, C, D y E 5 puertos ¿De 8 bits cada uno? El E de 5 bits ¿Si? Todos los demás Son de 8 bits Entonces hay más pines De entrada a salida ¿Si? Entonces obviamente Yo puedo acceder O sea La manera de acceder Vamos a decir A esos A esos pines Es a través de variables ¿Verdad? De 8 bits Típicamente En este En este caso ¿Si? O sea yo leo Y escribo en esa variable ¿Si? Y eso es como que estoy enviando O sea si escribo Estoy enviando señales Vamos a decir A esos pines Y si leo Estoy leyendo Las señales ¿Si? O sea de los pines ¿Si? Entonces Bueno Otro aspecto importante Aquí es Aquí se ve la Multiplexación O sea esto es Este pin Este pin Por ejemplo El 10 Tiene 3 Tres funciones ¿Si? Puede ser el bit 0 ¿Si? Del puerto C O la entrada analógica 4 O El voltaje ¿Cómo se llama? Positivo Del comparador 2 ¿Si? Entonces yo elijo ¿Cuál es la función del pin? Si elijo El pin Digamos como Entrada ¿Cómo se llama? El potencial positivo El comparador 2 Entonces ya no tengo La funcionalidad O sea Pierdo obviamente La funcionalidad El bit 0 Vamos a decir Del puerto C Es decir Tengo menos Ya tendría menos Pines de entrada y salida ¿Si? Entonces por más que yo Tratara O sea Escribiera En el bit 0 Es decir acá ¿Si? O sea por más que yo Escriba ahí De nada más servir El pin ya no está Disponible para eso ¿Si? Entonces eso es típico De un microcontrolador Van a ver que un pin ¿Si? O sea Tiene múltiple funcionalidad Por eso El término aquel de Eh 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 Multiplexación ¿Si? O sea los pines están Multiplexados ¿Si? ¿Estamos claros ahí? Ok Eso viene directamente Del dataship ¿Verdad? ¿Si? Entonces básicamente Eh ¿Cómo? Ok Bueno Soporta Cuando dice 2048 instrucciones ¿Verdad? No es que El conjunto de instrucciones Son 2048 En el que un programa Puede tener hasta 2048 instrucciones ¿Si? O sea es el El tamaño total De un programa Eh 128 bytes Fíjense bien Eh De memoria Volátil Vamos a decir Memoria de datos ¿Si? Un montón El que vamos a usar Nosotros tiene 368 200 bytes Más potente Bueno Tiene convertidor Analógico Digital ¿Recuerdan? El ABC Eh Comparadores Timers Y algo que se llama Eh ICD Es In-circuit Divulger Es otra ¿Cómo se llama? Otro detalle interesante O sea yo puedo Correr Por ejemplo El ¿Cómo se llama? El programa O sea dentro del microcontrolador Paso a paso ¿Si? Eh Usmear variables Arreglos Etc Etc Entonces Eh Típicamente O sea requiere ¿Verdad? De un Vamos a decir De un Dispositivo adicional ¿Verdad? Que también se llama Eh ICD Bueno al menos la versión De Microsoft Es un poquito más caro ¿Verdad? Que el El programador Que anda ¿Cómo se llama? Manuel Que es el 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 Pic 3 ¿Si? Entonces también existe El ICD Y 2 Y 3 También Un poco más caro Pero obviamente ya permite hacer Mucho más cosas Como depurar O sea Depurar el código O sea ejecutándose en el microcontrolador ¿El ICD incluye una ICD? Si Incluye una Solo que es una versión propietaria De microelectronica Y funciona solo con los compiladores De ellos Si lo tengo entendido ¿Si? El de Microsoft Funciona con los compiladores De Microsoft En resumen de la arquitectura ¿Si? De Pic16 Arquitectura de 8 bits ¿Si? O sea no es Fíjense bien No confundir Cuando decimos Pic16 No significa Arquitectura de 16 bits Mucho O sea Es arquitectura de 8 bits Incluso ¿Verdad? Pic18 Es una arquitectura de 8 bits ¿Si? Ya lo que dice Pic24 Ya es una arquitectura de 16 bits ¿Verdad? De ahí ya Estamos hablando de ¿Si? De otro conjunto de instrucciones Entonces la arquitectura Se dice que es basada en acumulador ¿Verdad? Por obvias razones ¿Verdad? O sea Todas las operaciones ¿Si? Aritmética lógica El resultado se guarda en el acumulador El acumulador siempre es un parámetro ¿Si? De toda operación Por eso se llama Basada en acumulador De nuevo Aquí ¿Verdad? En Pic Eso se llama el Working Register Registro de No sé De trabajo Vamos a decir De nuevo No hay instrucción de multiplicación No hay instrucción de división No hay instrucciones de saltos condicionales ¿Si? O sea En otras Arquitecturas ¿Verdad? Hay instrucciones específicas Que dicen Saltar a esta dirección Si el resultado Es igual O si es mayor O si es menor Aquí no existe eso ¿Si? Existe obviamente O sea Con la lógica aquí Voy a escribir así O sea Skip Next ¿Si? Y saltos incondicionales Obviamente ¿Si? Pero esa es la manera En la que nosotros Implementamos Condiciones y ciclo ¿Si? Exactamente igual Que el ejemplo Que presentó Del CID ¿Si? De la misma lógica Recuerde Solo hay 35 instrucciones ¿Verdad? ¿Si? Que hay 3 categorías De instrucciones Todas las 35 instrucciones Las podemos categorizar En 3 3 grupos Una es Operaciones que ejecutan Lo que se ejecutan Vamos a decir Sobre bytes Lo que se llaman Orientadas a byte ¿Si? Y operaciones orientadas A bit Es decir Manipulan bits Las primeras manipulan bytes Las primeras manipulan bits ¿Si? Específico Y una más ¿Verdad? Basadas en Literales Y operaciones de control ¿Si? Entonces Literales De verdad Es como la Instrucción que teníamos Acá que decía Load número 5 Número 5 Se considera un literal Una constante ¿Si? Entonces cuando hablamos Aquí de literal Son constantes Numéricas ¿Si? Entonces fíjense bien No hay instrucciones Para manipular Dos bytes De un solo ¿Si? Ni para manipular Cuatro bytes De un solo Es decir Si tengo Operación de suma Es sumar Ocho bits ¿Si? Ese es otro detalle También La ALU puede sumar Operando de ocho bits Si necesito Números de dieciséis bits ¿Qué tengo que hacer? Hacer dos veces Hacer dos veces ¿Verdad? ¿Si? Sumar dos veces ¿Si? Vamos a ver un resumen Entonces de las instrucciones ¿Si? Y Primer set de instrucciones Ahí Orientadas a byte Fíjense bien Voy a hacer énfasis Aquí un poco En la nomenclatura Por ejemplo La primera instrucción Dice AWF ¿Para qué se imaginan Ustedes que De lo que leen Allá ¿Y quién será AWF? El working register El working register El acumulador ¿Si? Entonces AWF ¿Si? Básicamente Suma Fíjense bien Y la F aquí ¿Qué creen ustedes Que significa? ¿Mmm? La variable ¿Cómo? Fire O variable Recuerden que dijimos En pic Las variables O la memoria de datos También se llama El register fire ¿Si? Entonces las instrucciones Hacen mucho énfasis En eso En vez de variables Ellos llaman Un register fire ¿Si? O sea O un registro Del archivo Entonces En términos de ¿Cómo se llama? De C Diríamos Es sumar ¿Si? El contenido ¿Verdad? De esa variable Claro Y ahí en F Yo puedo decir ¿Si? Para simplificar O sea Aquí Yo podría decir AWF Y decir No sé La dirección 10 ¿Si? Coma Y vamos a ver ¿Qué significa esto? O sea Si ignoramos El otro El segundo parámetro Eso sería Ir a la dirección 10 Tomo el contenido Y se lo sumo Al acumulador ¿Si? Exactamente igual ¿Verdad? Que en el escrito anterior Excepto que este Tiene un parámetro adicional ¿Si? Que Aquí es donde yo le digo ¿Dónde va a dejar El resultado? ¿Si? Entonces el resultado Solo puede estar En el working register O En el registro O en la variable Que estoy sumando Es decir En este caso En la variable 10 ¿Si? Que básicamente es Cero o uno ¿Si? Entonces Si mal no recuerdo Pongo cero acá ¿Si? Yo le digo El resultado Déjelo en el acumulador En el working register En el working register ¿Si? Si pone uno Entonces lo deja En la dirección 10 ¿Si? No afecta al working register ¿Si? ¿Estamos claros ahí Con esa Nomenclatura? ¿Si? Claro Cuando estemos programando Ya en ensamblador Yo no tengo que Decir Estar poniendo Las direcciones ¿Verdad? De las variables Yo puedo usar así Como en lenguaje De alto nivel Los nombres ¿Si? Claro Ahora en algún punto Yo tengo que Definir por ejemplo ¿Si? Lo voy a poner así Es decir por ejemplo Yo digo ok X va a estar En la dirección 10 ¿Si? O X va a ser un alias Para la dirección 10 Entonces en vez De decir 10 acá ¿Si? Yo puedo decir X ¿Si? Básicamente estoy diciendo X tiene el valor 10 Entonces es una constante Que tiene el valor 10 ¿Si? Entonces cuando digo AWF X como 0 Estoy diciendo ¿Si? Sume lo que está En la dirección 10 Al working register ¿Si? También ¿Si? En vez de poner 0 y 1 Yo puedo decir W Va a tener 0 Y F Va a ser igual a 1 Entonces en vez de escribir Acá ¿Verdad? 0 ¿Si? Yo puedo decir W Y entonces ya se mira mejor ¿Verdad? ¿Si? Se puede cambiar El que W sea 1 Y F sea 0 Claro Entonces cambiaría El nombre de guarden ahí En la instrucción ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah ok Lucía lo confirma Igual que sea ¿Verdad? Ok En donde salen las instrucciones en binario Las F es la dirección del Eeeh Es un buen punto ¿Si? Fíjense bien en esta Ok En esta columna Esta es la primera Es la instrucción La descripción Esto ¿Si? No voy a mover Son los ciclos ¿Cuántos ciclos? Y esto Ese es el lenguaje de máquina ¿Si? Y Donde están las F's ¿Si? Esta es la dirección ¿Si? Ahí va la dirección De la variable ¿Si? Sí 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 Los bits Ajá Dicho de 7 bits Ya vamos a hablar de eso también ¿Verdad? ¿Cómo direcciona? O sea Solo tiene 7 bits Para direccionar O sea que estamos limitados ¿A cuándo? A 128 A 128 ¿Si? Y para poder direccionar Más memoria Vamos a ver Que PIC utiliza un concepto De Banking ¿Si? O sea Banco de memoria ¿Si? Para poder O sea Poder acceder Más de 128 ¿Verdad? Porque es la D ¿Ah? ¿Significaría la D ahí? Ese bit Sí Es el bit O sea Una vez que No, no, no La D ahí Es esta D Que está acá ¿Si? 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 O sea que La La instrucción Add O sea Una vez codificada Bueno ¿Cuántos bits tengo acá? ¿Siete? No En total Toda la instrucción Ah ¿14? ¿14? ¿14? ¿Verdad? ¿Si? D Dije Pero Entonces Las jefes ahí Serían Ahí Esos bits son los que representan la posición Pero en binario En binario Entonces si es 10 Sería 0,1 ¿Verdad? ¿Cuánto es 10? 10 10 ¿Verdad? Sería 0,0,0,1,0,0 Vamos a hacer una cosa Vamos a insertar Entonces fíjense bien Vamos a tomar la instrucción Vamos a decir originalmente Yo dije Add Doble de F ¿Si? Y lo que está en la dirección 10 Déjalo en el working register ¿Verdad? Ya con las constantes Pues esto lo puedo escribir como Add W F Dijimos X ¿Si? Eh W Por ejemplo ¿Verdad? Se lee mejor Ahora Si codificamos esta instrucción en binario De acuerdo a la tabla ¿Si? Estos primeros dos bits serían 0 O sea 0,0 Luego 0 ¿Si? Luego ¿Si? Este siguiente bit dice Es la D Entonces ¿Qué bit iría ahí? W ¿Hm? 0 W 0 ¿Si? Ah bueno ¿Si? Recuerda Vamos a escribir acá En binario 0,1 ¿Si? Ok ¿Cuántos bits me hacen falta? ¿En donde hay? Siete 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 ¿Verdad? Entonces Esos siete bits Si ustedes se fijan Acá Dicen Vienen de De la F De la F Claro Lo que tengo que hacer acá es Diez En base decimal Recuerden Va a ser igual a cuánto En binario 1,0,0,0,1 1 0,0,0,1 0,0,0,0 9 El 2 Eso es 8 1,0,1,0 Perdón Entonces 1,0,0,0,0 En base 2 ¿Si? ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Si Si no recuerden ¿Verdad? No está de más Repasar un poco La conversión decimal Binario Binario Decimal Hexa decimal También ¿Verdad? Por ahí vamos a hablar un poco De hexa decimal Entonces ¿Cuáles serían los 7 leads acá? Sería Habría que rellenarnos Ok Entonces fíjense lo que vamos a hacer Voy a colocar acá 0,1 0,1 Llevo 4 ¿Mirá que cuál? 0,0 ¿Si? ¿Y esa sería la instrucción En lenguaje de máquina? ¿Y qué es? Una pregunta ¿Qué significa el 7 En ese que está ahí? El 0,1,1,1 Ah Esto Todo lo que significa En este caso Es que esa es una instrucción AWF Eso ya está Exactamente Yo pregunto ¿Quién se inventó eso? AWF es el representado binario Ah Para representar AWF Se usa eso ¿De dónde salió A alguien se le ocurrió Es que así tiene que hacer Sí Un solo es 1 y 0 Exactamente Así se codifican A nivel de máquina Así se identifican las instrucciones Dígame Entonces no termino de comprender El comando AWF O sea Ok Ajá AWF O sea La W y la E Entiendo que son Cada uno Algo Significa algo Pero uno podría poner entonces AWF Y otra letra O SS y comando No Así se llama Solo que Vamos a decir Los nombres tratan de ser El término es mnemotécnico ¿Si? O sea De tal forma que si usted lee AWF Sabe que está ejecutando O sea Una suma entre el working register Y una variable de RAM ¿Si? O sea No es como digamos Si la variable cambia No, 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 no No, no O sea Es AWF O sea El punto es Entiendan la semántica Vamos a decir De la instrucción Y es La W significa working register Es decir Cuando Microchip le puso nombre A las instrucciones Trató de ser mnemotécnico ¿Si? O sea Yo no estaba seguro de decir Que la variable se incluía No, no, no Pero nada Tiene nada que ver con eso ¿Si? Tiene nada que ver Otra pregunta Cuando mando el libro Cuando usted mencionó Lo de 128 ¿Qué significa que Solo tenemos 128 posiciones? Ajá O sea No podemos jugar Porque solo hay 7 bits Exactamente Solo puedo direccionar Hasta 128 No puedo direccionar más Claro, verdad Como dije La estrategia De Pickney En este caso O sea Hacer bancos De memoria Básicamente ¿Si? Entonces básicamente La celda 0 Del banco 1 La celda 0 Del banco 0 Por ejemplo ¿Si? Y pueden haber Hasta 4 bancos De memoria Más adelante Vamos a hablar de eso ¿Si? ¿Si? Pero como así Los bancos O sea Como que dice Bancos de 128 bytes ¿Si? Entonces puedo tener Hasta 4 O sea 4 bancos De 128 bytes Pero 128 bytes ¿Por qué bytes? Si un byte Son 8 bits Entonces Tendríamos que Tendríamos que Tendríamos que Más Un bits ¿Entendrías eso? De bytes ¿Ya? O sea O sea 128 bytes ¿Si? Es la unidad mínima De directo O sea Que podemos direccionar En Si O sea 128 posiciones Ajá Y cada posición Es de 8 bits O sea Cuando leo O escribo Piensen exactamente Ok Ahí sí Ya entendí Perfecto O sea Cuando decimos 128 celda Podemos decir Cada celda Es de 8 bits También de 8 bits Perfecto Si estuviéramos En una arquitectura De 16 bits Cada celda Sería de 16 bits 1732 O sea Cada celda Sería de 32 bits O sea Ahí es donde se ve Realmente la diferencia Entre una arquitectura Y otra En cada celda También solamente Puedo guardar Hasta el número 128 Hasta 255 255 255 Recuerde que los valores Van de 0 a 255 Son 256 valores ¿Si? Igual Si quiero De nuevo Si quiero almacenar Si quiero almacenar Si quiero almacenar Valores de 16 bits Tengo que agarrar Dos celdas ¿Si? ¿Si? Lo voy a llamar Esto lo digo ¿Si? Ok ¿Alguna otra pregunta? Inge En ese caso Que usted dice Si quiere almacenar Un número de 16 bits Por ejemplo A la hora de sumarlo Primero tendría que sumar El número de 8 bits Con el otro número de 8 bits Para representar Ese número de 16 bits Como que dice Sumar la primera mitad Luego agarrar el acarreo Más la segunda doscel Y sumar Sí ¿Pues eso? ¿Qué? ¿Pues eso? 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 Ya en C O sea, C se encarga El compilador Se encarga de eso ¿Verdad? Sí En ensamblador Traten que todas las variables Sean de 8 bits Ok Ok No, o sea No vamos a hacer ejemplos O sea, sí vamos a discutir Bueno, lo hecho Lo estamos haciendo Pero Los ejemplos que vamos a dar Van a ser sencillos ¿Verdad? En ensamblador Solo como digo Para que realmente Se hagan un idea De ¿Qué es programar En ensamblador? ¿Verdad? Sí Ya del segundo parcial En elante Vamos a cambiar A C ¿Verdad? Sí Todo será C No, pero sería bueno Siempre hacer por lo menos uno Ah, ok Bueno Para cuando nos encontremos Con la situación Saber qué hacer ¿Verdad? ¿Qué es la guía? ¿Qué poder hacer? O sea, que se nos ocurre algo Y también puede que pase Correcto Y no Estamos Está perdido No, como digo O sea, en realidad O sea, les trate Al menos el caso De suma es simple ¿Verdad? O sea Recuerden Sumar las primeras Dos mitades Y eso puede dar ¿Cómo se llama el lugar acarreo? Entonces Al sumar las segundas Dos mitades Vamos a decir ¿Sí? Yo tengo que tomar en cuenta El acarreo ¿Sí? Es decir, no solo sumo Las otras dos mitades Y ya No sumo las dos mitades Más el acarreo La suma es realmente De encima La cosa Perdón La situación se complica Un poco ¿Verdad? Ya cuando tenemos que Multiplicarlos A números de 16 bits Por ejemplo ¿Sí? Oye ya Bueno Igual Es que Así existe El algoritmo Solo que va a ser Más largo ¿Verdad? Se tendría Al final Si se llega A un límite Tendría que Borrarse Un acarreo Imagino yo Borrarse una celda Y ahí guardarse Un acarreo Ah bueno Que ya entiendo Si consumo Toda la memoria Ahí puede hacer Malabares Pero Realmente Si se consume Toda la memoria Se quema el pic Mejor Usar otro pic Pero si ya llega Al límite De la memoria Del chip O sea No es bueno Estar viendo Más errores Ya Por pasar A una versión Bueno Busquemos una Ya necesito Más memoria ¿Sí? Como cuando No aguanto Con esta máquina Con esta computadora No le alcanza La memoria Le voy a poner Más memoria ¿Sí? En el caso Del microcontrolador Definitivamente Tendría que escalar Por lo menos El primero Ya le sirvió Para decir Bueno Necesito tanto De memoria Bueno Voy a buscar Un pic Que tenga suficiente O sea Más Un extra Por cualquier cosa ¿Verdad? ¿Sí? ¿Y hay memoria Capaz Para usarse La de los microcontroladores? Claro Usted puede Interfacear Lo que dijimos Con memoria externa O sea Se compra un chip De SRAM Por ejemplo ¿Sí? Y lo puede Interfacear El punto Es que necesita Por ejemplo Si es Interface paralela Un montón de Pines ¿Verdad? La alternativa Puede ser Comprar un chip De memoria De interfaz Serial ¿Verdad? ¿Sí? Y si Usted puede Interfacear Perfectamente SPI o alguna cosa Para interfasear Con un chip De memoria externa ¿Sí? Eso sería También otra Salida Si usted Definitivamente No quiere Cambiar De PIC ¿Sí? Si dice No No puedo Cambiar De O sea Tengo que Usar Pero Si puedo Agregar Componentes Externos Una memoria Externa ¿Sí? Entonces igual Los hay De chips De memoria De static RAM ¿Sí? Con interfaz Serial Con interfaz Paralela Desde ahí Usted Perdón El punto Sería Seleccionar Vamos a decir El chip Adecuado ¿Sí? Almozar ¿Sí? ¿Estamos claros Ahí? Una otra Pregunta Ok Vamos a A ir así Rápidamente Por el resto De la instrucción Ya con lo que Dijimos acá Debería ser Más o menos Intuitivo El resto Por ejemplo And W F Una operación Lógica And ¿Sí? Del working Register ¿Sí? O sea El acumulador Y una variable ¿Sí? C Clearf Y la dirección O el nombre De la variable ¿Verdad? Sí O sea En este caso Sería C L R F X ¿Sí? Y también Existe C L W Ahí Esa no tiene Parámetro ¿Verdad? Entonces Poner en cero El working Register ¿Sí? Ok La siguiente Comp F Complemento ¿Qué es Complemento? Complementar Cambia los cero Y los unir Los invierte Básicamente ¿Sí? No No es complemento A dos Bueno Lo hemos llamado Complemento A uno ¿Sí? Complemento A uno ¿Sí? Entonces La misma Sintaxi Si ustedes Se fijan ¿Sí? La variable Y el destino ¿Dónde lo voy a guardar? ¿El working Register? El Register Fire ¿Sí? ¿Cómo? La D Donde quiera que aparezca La D ¿Sí? O sea Es decidir Donde voy a guardar El resultado ¿Sí? O sea En el acumulador O En el mismo Registro O la misma variable Cero y uno Cero y uno Básicamente ¿Sí? Eh Dec F Decremental Decremental Restarle uno Básicamente Eso es decremental ¿Verdad? ¿Sí? Eh Fíjense bien Esta Vamos a ver Si Parecido Lico Nada más Que Parecido Lico Al que Dimos ¿Sí? Solo que este Hace Varias cosas Al mismo Tiempo Dice O sea Decrementar ¿Sí? Un registro Una variable Le resta uno ¿Sí? Y Adicionalmente Revisa si es igual a cero Y si es igual a cero Se salta a la siguiente instrucción ¿Sí? La siguiente instrucción La siguiente Exactamente La misma semántica ¿Verdad? El equal Claro Aquella célula era Comparada Si era igual Si era igual Se saltaba a la siguiente instrucción ¿Sí? Este hace un paso más Primero decrementa ¿Sí? Y después revisa Si es igual a cero ¿Sí? Entonces fíjense bien La lógica ahí es Dec F Decrement F Y la SZ es Skip If Zero ¿Sí? O sea Donde quiera que vean Tip y donde la S Es skip La Z es de cero ¿Sí? Ok Bueno La de incremento Incrementar Luego la de Si trabaja números negativos Sin problema ¿Sí? Hay que ser complementador Típicamente ¿Cómo se llaman los números? Con signo Se representan en complemento a dos Aquí también ¿Sí? Que hay fíjense bien En esa instrucción Dice Incrementa F Skip If Cero ¿Cómo es posible que Yo sé qué De la pregunta Si incremento un número ¿Cómo es posible que Vaya a llegar a ser cero? El deporte El deporte ¿Sí? Si yo tengo un número En Dos cincuenta y cinco Y le sumo uno Va a ser cero Perdón No No tenemos dieciséis bits Sí Por eso Va a ser Un número Que tiene más bits Entonces por eso En realidad va a ser El resultado Los ocho bits Van a ser cero Y va a haber El bit de overflow Va a estar seteado Entonces el valor Del ¿Cómo se llama? El resultado Del algo Realmente va a ser cero ¿Sí? Y el status Me va a decir Que hubo overflow ¿Sí? Si no Compruebenlo Agarren dos cincuenta y cinco Y súmenle uno Y van a ver qué ¿Sí? Los ocho bits Quedan en cero Y hay Sí Overflow Deportamiento ¿Sí? Que sí Puede llegar a ser cero ¿Qué? ¿Y la siguiente? ¿Sí? Y IOR W O IOR W El or Recuerde que está el or exclusivo ¿Verdad? ¿Sí? Es un El movef Movef Y el d ¿Cuál es el efecto del d ahí? Lo mismo W o f Entonces ¿Qué sentido tiene? Move la vuelta de f Sí O sea Tiene sentido Para decir Ok Movef De nuevo Tomando X W O sea Mueve un ¿Sí? Una dirección de memoria Al working register Pero ¿Qué tal si el segundo valor Yo le digo f? X igual a x En realidad no hace nada En cuanto a El valor Pero si actualiza Los bits de status Especialmente el cero ¿Sí? O sea Si el registro es cero Entonces el bit de status Se va a poner en cero B Perdón Se va a poner en uno Para indicar que el El valor que operó ¿Sí? Tenía un valor de cero Eso sirve para condiciones ¿Sí? Para ejecutar Como sea Saltos condicionales Pero no es que va a mover f a f Ni nada ¿Sí? Sino que los bits de status De hecho Esta última columna ¿Sí? ¿Sí? Dicen los bits De status que se actualiza La zeta La zeta es cero a f ¿Sí? ¿Sí? Ok Si yo hago ¿Sí? Vamos a escribir acá Esto Le digo Que hay una instrucción O sea Move f X Toma F ¿Sí? O sea Técnicamente es como decir Mueva x a x ¿Sí? Entonces En realidad no tiene sentido ¿Verdad? Entonces ¿Sí? O sea Lógicamente es decir No hace nada O sea X se queda con el mismo valor Pero ¿Sí? El ¿Cómo se llama? El registro Estatus ¿Sí? Se actualiza Vamos a decir Actualiza El bit Sí Es decir ¿Sí? Lo único que va a hacer es En esa instrucción es Voy a ver si x es cero ¿Sí? O sea Si el contenido de x es cero Entonces voy y actualizo el bit Y digo Ok ¿Sí? Pero si no es cero Entonces pongo un uno Si no Pues queda en cero el bit ¿Sí? Siempre actualiza el bit Entonces es como para refrescar ¿Cómo para refrescar? Podríamos decir ¿Y qué sucede? Si paso el bit A W Ah Bueno Al working register Si el bit como cero A W Sí Como el load Exterior ¿Sí? Es como el load ¿Sí? Pues pasa el valor a W Igual actualiza el bit De status ¿Sí? ¿Y con eso se puede pasar De una De una posición O sea De una F A otro file No No Al menos con esta no Hay otras Otras versiones de bit Que si tienen Move FF Por ejemplo Es mover de un ¿Por qué si solo es entre Working register Y el file El file Sí Claro Más adelante hay otra Instrucción que se llama Move WF Que es el working Al file O sea que primero Tendría que mover el file Al working Y working Al otro file Exactamente Esa es la luz Igual Ahí está Move F La siguiente es Move WF ¿Verdad? Que él había mencionado Not Sí dice No operation O sea no hace nada ¿Qué creen ustedes Que hay un not? Delay Típicamente usaban delays ¿Verdad? Sí Bueno La tercera columna Si se fijan Son los números de ciclos Que se ejecutan Bueno ahí está RLF Rotate left ¿Sí? Rotate right Más adelante Vamos a ver algún ejemplito De eso Sub WF ¿Sí? Restart WF Register file El swap F ¿Escuchaba? Nibbles ¿Escuchaba el término nib? 4 bits 4 bits ¿Sí? Eso sale en mi calculadora Típicamente Nibbles Utilizado en el BSD Que es binary code décimo ¿Sí? Donde cada dígito realmente Se representa con 4 bits ¿Sí? Entonces Vas llegando lo que hace es Intercambiar ¿Verdad? ¿Sí? O sea ¿Cómo se llaman los nibbles? Y la última verdad es Sort WDF O Xsort Ese es el or exclusivo ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? No entiendo Cuando habla de El inuncio El exclusivo ¿A qué se refiere? Vamos a anotar acá Ok Voy a poner aquí el AND Y me voy a poner Aquí si X y Y fueran bits ¿Verdad? Sí Y el resultado ¿Sí? Entonces Todas las combinaciones ¿Qué sucede con el AND Nivel de bits? ¿Sí? 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 Inclusive or Y voy a poner el resultado Nada más Nada más ¿Qué sucede con el Inclusive or La suma? Es con una suma ¿Verdad? Entonces